Un niño bidimensional Concebido en la luz Desarrollado en el vientre materno por nueve meses sobre la tierra Dado a luz y desarrollado rápidamente en una dimensión superior Para volver en breve tiempo a la tierra, para traer la nueva y última salvación del planeta En tierra y en el cielo ASI para siempre Desde el cielo a la tierra, todo se realiza en silencio Él envió su reino de pureza a la tierra Para salvar las más almas posibles 27 de mayo de 1954 y 20 de marzo de 1994 Dos grandes dones del Padre, para la salvación de la tierra Miguel, regresado a la tierra y a su madre el 10 de mayo 2002 Él se expuso al mundo haciéndose grabar en el cielo con su moderna nave espacial Un tiempo llamado, Carro de Fuego ¡Gracias! 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 Sois los arcángeles que tanto recé Y que todos creen inexistentes Alba Giordana y Miguel Arcángel El divino está bajo de los ojos Y nadie lo ve Nosotros somos el amor y la justicia La fuerza y la vida Somos los Arcángeles Alba y Miguel Este es nuestro milenio de vuestra esperanza Y nuestra acción Alba Giordana y Miguel Arcángel ¿Quién no acepta lo increíble? No puede encontrar la libertad Alba Giordana y Miguel Arcángel Él es la mezcla de los espíritus más potentes Que trayeron paz en los universos Y en los sistemas cósmicos Su poder de justicia es indiscutible Y nadie podrá detener Sus científicas hazañas de amor Y salvación para el planeta Que está muriendo por manos de prepotentes Sin conciencia, ni alma El sonido El canto El verbo Son la potencia antigua de vida eterna La rosa azul de Miguel Agua pura Que canta entre las piedras Trabajo de emisión energética Para limpiar el aire y la tierra La rosa azul de Miguel Arcángel 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 El futuro se afianza Miguel Arcángel Miguel es que organiza vuestra salvación Miguel es que organiza vuestra salvación Las oraciones observan volar en el cielo Las oraciones observan volar en el cielo Las oraciones observan volar en el cielo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.